Gracias a una revolucionaria inmunotecnología, Bayer está innovando el tratamiento del Complejo Respiratorio Bovino, CRV. No es un antibiótico. No es una vacuna. Es el inmunostimulante de ADN Zelnit, el primer inmunostimulante licenciado que facilita el tratamiento del CRV asociado con manemia hemolítica. Zelnit viene en paquetes de 5, 10 y 50 dosis e incluye una aguja de transferencia especial llamada Zero. Los frascos están numerados de 1 a 3 en el orden en que se mezclan y también vienen codificados con color. El amarillo, mezclado con el azul, se transfiere al verde. El primer rehidratante estéril se usa para reconstituir el producto deshidratado y luego se transfiere a la solución estéril final para la aplicación. Hay una sola manera correcta de mezclar Zelnit para que dé buenos resultados. Antes y durante el mezclado, consulte siempre las instrucciones de la caja. La aguja Zero está codificada con color para facilitar el mezclado. Antes de usar, abra el envase plástico alrededor de la aguja Zero. Para comenzar, quite el protector plástico del extremo amarillo y verde de la aguja Zero. Luego, presione bien ese lado de la aguja contra el frasco amarillo 1, el primer rehidratante estéril. A diferencia de otras agujas de transferencia, la Zero necesita un segundo empuje para encajar en su sitio. Quite el protector plástico del extremo azul de la aguja Zero. Presione firmemente el frasco azul 2, el producto deshidratado, contra el lado abierto de la Zero. Luego, voltee los frascos con cuidado para que todo el contenido del frasco 1 entre en el frasco 2. Retire el frasco vacío y haga girar suavemente el frasco 2. No lo agite. Presione firmemente el frasco verde 3, la solución estéril final, contra el lado abierto de la Zero. Voltee los frascos con cuidado para que todo el contenido del frasco 2 entre en el frasco 3. Puede apretar el frasco 2 para acelerar el flujo. Retire el frasco 2 vacío y la Zero y haga girar suavemente el producto final en el frasco 3. No lo agite. Zelnate ya está listo para aplicar al ganado en ocasión de un evento estresante percibido o dentro de las 24 horas posteriores. Inyecte 2 mililitros de Zelnate en forma intramuscular a cada animal. Cuando abra el frasco por primera vez, utilice todo el contenido. Se ha demostrado que al usarse como ayuda en el tratamiento del CRB debido a manemia hemolítica, Zelnate reduce considerablemente las lesiones pulmonares y la mortalidad asociadas con el CRB. Ponga hoy en marcha los sistemas de defensa propios de su ganado con Zelnate. De mayor. Gracias por ver el video.